A mi espalda tengo parte de la serie 4200 de tractores Massey Ferguson. Esta serie se vende en Argentina desde 2010. La novedad en esta agroactiva es que parte de esta serie este mes comienza a ser industria argentina. El modelo MF4292, el MF4297 y el 4299, sumados al 4292RA, que es el tractor específico para feedlot, para tambo y para uso de pala frontal, también van a ser fabricados en Argentina. Esta serie comienza en 60 caballos y termina en 130. Los últimos 3 modelos, a partir de este mes, los estamos fabricando aquí.